El Valle Hace un martín A ver, está ahí no hay agua No hay agua Está bien. Vamos a reír. Aquí no hay hielo. Aquí no hay hielo. Está bien ahí hielo. ¡Gracias! ¡No hay comprensión! Unbra, ahora no. Afuera para afuera. ¡Ojo! ¡Cierca! ¡Cierca! ¡Hoy ganado el muchacho! ¡Armanco! No, no, no. Cerca, Seymour. Cerca, Seymour, cerca. Pase, pase. ¡Vamos! ¡Bien, muchachos, buenas! ¡Bien, muchachos! Lo voy a poner en de la era. Sí, me ha hecho mil bastantes. ¡No! ¡Bien, muchachos, buenas! Tiene como machaba, ¿verdad? Si queda toda la banda de amigos que tiene un buen cuarto. ¡Bien, cariño! ¡Bien, por favor! ¡Bien! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Bien, chaval! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está muy cerca la Obrero! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien Franco! ¡Bauti! ¡Bien Nero! 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 ¡El médico! ¡El médico! ¡Bien Nero! ¡Bien Nero! ¡Bien Nero! Pero... ¡Bien Nero! ¡Ven Nero! ¡Pues! ¡Para uno! ¡No salviemos! ¡No salviemos! ¡No salviemos! ¡No salviemos! ¡ HTTOS! ¡Gracias! 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 ¡Fin atento a Panoma! ¡Para abajo en la derecha! ¡Bien chato! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Arriba! 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 ¡No se frenen! ¡No se frenen! ¡Bien! ¡Dios lejos! ¡Tú! ¡Muy buena! ¡Mira la presión! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien, bien, que mal! ¡Bien, bien, que mal! ¡Bien, cabrón! ¡No, try! ¡Atento, atento! Bueno, la con un poco que una duda sale en la mano. ¡No, no! ¡Esa siempre está húmeda! ¡Demensa, guiada! ¡Ya, guiada! ¡Ahora está listo! ¡Sí, grato! ¡Vamos, Charito! ¡Vamos, Charito! ¡Bien, bien! ¡Muy bien, Max! ¡Bien, bien, bien! Muchachos, una salida y un gol no fue picado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cerca, cerca. Cerca. Cerca, cerca. Cerca, cerca. Cerca, cerca, cerca. Dale, Nico, dale, Nico. Seguí, Nico. Y el Enzo. Muy buena. ¡Vamos, damos! ¡Vamos! 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 ¡Encito la más gente! ¡Encho la más gente! ¡Vamos! 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 ¡L hierro! ¡Semén! ¡Esto es fuego, eso! ¡Esto es fuego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vuerte! ¡Va! ¡Va! ¡Chuv limón! ¡Vamos! ¡Va! ¡Ven! ¡Fuerículo brazo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Atrás calados. Gracias. Gracias. Cerca. 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 Vamos a hacer una buena salida Vamos a hacer una buena salida Que esto es lo que practicamos Hacemos la salida Tenemos que mejorar este punto Este es un punto que tenemos que mejorar Vamos a hacer un punto 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 Una pregunta Vamos a hacer un punto 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 Bien, vamos a hacer un punto 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 Bien, vamos a hacer un punto 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 Vamos a hacer un punto